Hola mis queridas amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento Y hoy vamos a ver el video de... El video, está re quemado, sí, está re quemado, boludo Hoy estamos jugando las eliminatorias, claro, tengo la primera apuesta, ¿por qué? Porque juega Argentina-Chile por las eliminatorias para el Mundial Y nada, bueno, últimamente venimos teniendo unos encuentros bastante tensos con nuestros hermanos chilenos Yo realmente quiero mucho, mucho a la gente de Chile Es un país vecino que visito con frecuencia, tengo muchos amigos allá Y me gustan muchos artistas musicales, por ejemplo, también Así que tengo mucha afinidad Como Mola Fertz Como Mola Fertz Les comento, estoy en la casa de la amiga Agustina, que estoy detrás, unos aplausos Ella va a estar ahí, tomando sus minutos, tomando su vino por ahí Y la gente va a ver el partido Bueno, espero que Mola está al centro porque a ella le encanta desconcentrarme Pero en fin, amigas, amigos, ahora vamos a ver este encuentro que seguramente va a ser apasionante Ya, amiga ¿Te vas a bañar, Goli? ¿Te vas a bañar? No, es que el ruido me está volviendo loco Muy bueno el gol de la amiga Muy bueno el gol de la amiga Romero había quedado pagando Martínez Duarte, lejos Lo agarró un retroceso por primera vez, Chile, al seleccionado nacional Y después veremos lo que hizo Romero Cuando parecía que lo dejaban desairado también Y sacó un último recurso ¿Qué por qué me aviso Rodríguez? ¡Qué bien! ¡Qué bien! Aquí está Messi ¡Ey! No, pero Lautaro, ¿qué le da hasta a Messi? ¡Un ladrillo! ¡Penal! 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 Y en el penal es que a mí se vuelve loco ¡Loco! ¡Fuera el penal! Acá está Se toma Un tiro de la pieza de Martínez Acá es barro El tema es la que queda atrás A ver, esta es la mejor imagen Y yo creo que es penal esto Porque tiene un rodillazo ¡Ya lo, boludo! ¡Es penal! De hecho hay un efecto del jugador chileno, sí, sí. Recordemos que hubo un cambio en el VAR, iba a ser Leal González, el ámbito principal del VAR. Debería un positivo, por eso no está. En su lugar está el cuarto árbitro. ¡Penal! La posición es la que le ganaba el defensor chileno, Maripán, que es el fase de Imanía. La Lutero ya padece ganarle, el chileno acá Maripán se tira. ¡Fue penal! No tengo duda es que no quiso hacer infracción Maripán. Pero el tema es cómo le traba el ejecutorismo, cómo fue la rodilla. O sea, no quiso hacerle penal, pero fue penal. El VAR es el ámbito A, que dio el positivo de corrida en el último avión y fueron emplazados por Juan Soto. El venezolano que era el cuarto árbitro, el que hizo asistente en Daniel Tertu, que continúa allí como asistente de VAR. ¿Por qué no entiendes qué pasó incluso? ¿Por qué quiere seguir corriendo y alguien que lo traba? ¿Quién sea alguien que no está? ¿Va a ver? ¿Va a ver? ¿Quién? ¡Sí! ¡Va a ver! A ver, ¿qué dice? Dale yo. A ver. Ponle play. Allí. A ver. La posición de Maripán. Quizá quizá no sea la mejor cámara. La mejor cámara es la que está atrás de... ¿Cuál es la línea del fondo? Y ahí no se sabe bien por qué cae el altar. Que ya le está ganando la posición. No, 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 no. ¿Por qué no se usa rodillas? No, claro. Las rodillas le van a llevar. ¿Cómo no se cae? En el talón, digamos. Sí. No le permite seguir la carrera. Independientemente, insisto, de lo que quiso hacer un ataque. No, 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 no. Es verdad. Es verdad. Entonces decíamos que es un jugador al cual le cuesta el desplazamiento. Acá lo agarraron en el giro, tuvo que volver, la pelota parecía suya. Fue más rápido el altar llegando desde atrás. Se tiró el piso en el banco en el último recurso. Y te digo algo más. Yo creo que se queda tirado más un segundito. Sí. Pero como para... ¡Vamos! ¡Penal! ¡Sí! 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 Y a los 22 minutos después de incertidumbre después de llevar por esta falta, por esta brutalidad porque quiso pegarle a la pelota con la pierna de la red y se olvidó que con la otra lo mató. Lo trastó. Claro, o sea, no sé si fue intencionada realmente, pero fue penalazo. Le hizo el lío de arquero, boludo. A ver si le gritamos el lío. A ver si gritamos el gol del lío. No. 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 No muestre la falta. Mostrame el final. Mostrame el gol. Mostrame el gol. ¡Turki! ¡Di María la puta madre! Siempre lo mismo con vos, Flaco. ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste, Di María? Si estábamos bien, ¿por qué volviste? ¿Qué pensás, que va a pasar algo? No, no va a pasar nada. Vas a seguir siendo vos, Di María. ¡Pase, dale bien! ¿Quién? No! ¡No! ¡Qué golazo que metieron a reputa madre, boludo! ¡Qué hijo de puta! ¡Mirá el gol que metió! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡No, boludo! ¡Mirá cómo llegó esa bocha, boludo! ¡Y la tocó el gol! ¡La empujó, Alexis! ¡Hablabamos de históricos! ¡Los históricos chilenos ponen dentro! ¡Ahí tenés! ¡Mirá! ¡Se ajusta lo que hemos visto en el trámite! ¡Se ajusta al juego! ¡Bien! ¡Bien! No, 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 no! ¡No, no, no! ¡Fue un golazo! ¡Reinicio! ¡Reinicio el resultado! ¡Un golazo! ¡Gol número 46 de Alexis Sánchez! ¡Que es claramente el goleón histórico de la selección chilena en toda la historia! Messi le dijo algo a Puente por la infracción que le derivó en el golpe de Chile ¿Para realizarlo? Sí, es una decisión inicial, ¿no? Tener el espiral de contrabaja Sí, la verdad parece en la misma línea ¿Qué? 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 ¿Me estás jodiendo? Espera ¿Qué? A ver si el compañero no lo dejaste de... Jodete que le sacan el cigolazo Por favor no me moló boludo A ver si tío, estaría bueno ¿Qué pasó? Chile acaba de meter un golazo Por un tiro libre Messi le dijo a la ritmo Pido igual por el tiro libre Bueno, el tiro uno, Chile uno, por dos Ah, no está bien No se lo sacaron, ¿no? Cuicio terrible Sacame la verga esa que dice el tiempo, boludo Dale, papá Uy, boludo Se de rico hicieron, chabón Uy, boludo Bravo 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 El nombre de la respuesta del arquero chileno La acarició con sabiduría Messi Y ataca a Argentina con timarría Señoras y señores Se ha terminado la primera parte Bueno, terminó el primer tiempo La verdad que estuvo emocionante el partido Para mí fue más Argentina hasta el momento Que Chile realmente dominó bastante el partido Argentina Pero Chile tuvo unas penetraciones bastante interesantes Y bueno, ese tiro libre que fue muy bien ejecutado Y terminó en un golazo Que en un momento dije Uy, ya veo que se lo anulan por el VAR Porque Messi le dijo al referige No, no, no Llegan a anular el gol por el VAR Y... Terrible Explota todo el carajo Explota todo el carajo Increíble Pero... No, la verdad que Posta creo que Por ahora viene muy bien a Argentina Creo que En el segundo tiempo Obviamente se va a definir esto Pero... Tengo la certeza De que Argentina Va a terminar ganando en el encuentro Y no sé si nos va a meter varios goles más Porque está muy, muy prendida a fuego Lo único que tiene que hacer es sacar a la Di María Saca a la Di María Y ya andamos distintos Porque la verdad que para mí Que estés jugando a Di María Es un retroceso enorme En la selección Argentina Chicos, chicos Es así Así que bueno, vamos a ver en el segundo tiempo A ver qué onda Echame ese Vive para Di María Que tiró un taco ¿Qué hacés Di María? La reputa madre Di María Tirándose el taco Peche Si no sabés tirar taco No tirés taco Yo no tiro taco Yo no tiro taco Yo no tiro taco Mente No tirás taco Maniobra Por ahí quiero pentejar Quiero pentejar Quiero pentejar Que se está yendo al muerto De Di María ¿Qué hacés ahí, papá? ¿Qué hacés ahí? Una beca Peau To' o' 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 ? ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehh! ¡Tiene 2 de broad seleccionada Ahí del plato Bola le sacó! No, no ¡Uy, boludo! ¡Le rompió el travesaño, chabón! ¡Boludo! ¡Boludo! ¡Miradme, pego esa pelota, boludo! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser! ¡No! Increíble, el arquero chileno estaba contento. La cara del arquero de Brava, el arquero chileno increíble. Increíble. ¡No puede ser! 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 ¡Dios! ¡Dios Santo! No hay más tiempo, señoras y señores Final del partido Aquí en Santiago de Feo En un primer tiempo entretenido Y en un segundo tiempo Opaco Qué lindo el abrazo entre Medir y Messi, ¿no? O sea, estoy muy caliente Estoy muy caliente Estoy muy caliente, mirá, mirá Ahí, el arquero El arquero con Messi Dios O sea Eso es con lo que quiero que se queden todos Miren, miren ahí Ahí, ahí Ahí, bravo y Messi, caminando de cabrón se la risa Este Dios santo, Dios santo Chicos, Dios santo La verdad es que estoy re caliente Porque tenía la gana de ganar, boludo Nada, creo que ya Di María me gustó que jugara el primer tiempo En realidad, se yo ni lo saqué Pero está bien Porque es un jugador que te puedes gastar Y por ahí le salió una Y te la metes bien Está bueno Pero no da para que juegue todo el partido Claramente Creo que fue un gran partido de Chile La selección chilena jugó La concha de la vaca, loco Jueguen así contra otros equipos No contra Argentina La puta madre, ¿entendés? Y creo que Argentina realmente jugó muy bien Me gustó muchísimo Podría re... Mirá, mi predicción podría re haber sido, loco El tema es que el travesa y el sorquero y bravo, loco Nos cagaron Nos cagaron la noche La aposta nos cagaron la noche Y bueno, nada Y todos, todos estuvieron a altura Todos los jugadores Se rompieron, los históricos de Chile Estuvieron a fondo El golazo El gol que metió fue un golazo O metieron un golazo Normalmente fue un golazo Si se lo anulaban Por la picardía de Messi Que le decía el arquero, no sé Messi O sea, tipo Te ponía allá arriba Tipo, sos un hijo de puta O sea Hubiera estado muy bueno Me hubiera reído muchísimo Y el penal El penal de Messi fue O sea, fue un gol de penal La realidad, pero Loco, qué pena Qué lindo penal Está bien Te pateó un penal de Messi Y yo estaba listo O sea Y yo ¡PAM! Viste, mira, viste No le tuvo el equipar fuerte Nada O sea, pum Te metió el gol Viste, el ataque Viste 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 Es el primer partido Después de la muerte de Diego Era muy importante para el niño La verdad que Miré re gustado Van a ganar Mirá re gustado Van a ganar Este partido Porque para este partido No, todo Gustavo va a ganar Viste Qué sé yo Pero Por Messi Porque No, se va Se va Todo el equipo Se lo merece Que Messi Todo el equipo Se lo merece Jugamos Muy bien Muy bien Muy bien Me encantó Amo mi selección La amo La amo Y la quiero ver campeona Siempre Siempre Así que bueno Bueno, amigas Amigos Muchas gracias por estar En este nuevo video En mi canal No olviden No olviden Que hay un montón De cosas Para inspeccionar Acá Si quieren inspeccionar Pueden suscribirse Y ver todo mi contenido Y nos vemos En el próximo video Chau chau